Nieto de Don Ramón le manda mensaje al nieto de Capulina Pobre nieto de Capulina, en los últimos días lo han destruido Él solo quería ver a las personas felices y tal vez ganar un dinero Y que la leyenda de su abuelo, que durante años fue un cómico muy popular y querido en México, siguiera viva Pero ahora se ha convertido en la burla y en las bromas pesadas de muchas personas Lo que acabas de escuchar es un mensaje compartido en las redes sociales sobre el nieto de Capulina Y es que tal vez si tú eres muy joven, ni siquiera sepas quién es Capulina Pero si tienes algunos años más, sí sabes quién es Capulina e incluso le tenías cariño y aprecio Capulina fue un cómico muy querido, hacía humor blanco y tuvo una pareja en la comedia llamado Virute La dupla Virute y Capulina fue un fenómeno, hice una gran cantidad de películas Hasta que se separaron y continuaron cada quien por su camino Capulina era tan seguido y tan querido que hasta tuvo su propio cómic, o bueno, historiete Ahora bien, ya que sabes quién es Capulina, su nieta ha querido continuar con su legado y su leyenda Y abrió redes sociales donde hablaba mucho de su abuelita, con bastante cariño y admiración Y es que era su abuelita, hasta ahí todo bien Pero entonces comenzó a vender algo llamado los Capupaquetes Que eran unos paquetes con fotos, historietas y otros detalles más que tenían que ver con Capulina El problema para algunos es que quien los firmaba era él, el nieto Y además, el costo de todo esto era bastante alto, o bueno, para algunos Y a partir de ahí muchas personas comenzaron a burlarse de él Diciendo que tenía rugido de tripes, que tenía mucha hambre Y que por esa razón lucraba con el recuerdo de su abuelita Y que había pasado de un homenaje a ser un aprovechado Y que hasta le decían, ponte a trabajar tú y deja descansar a tu abuelita Es así que los Capupaquetes se volvieron el mimi Y hasta famosos se hicieron burla de esto Ahora bien, en las últimas horas se aseguró que el nieto de Don Ramón Le mandó un mensaje al nieto de Capulina Se asegura que este nieto de Don Ramón se hace homenaje a su abuelo Compartiendo un poco sobre él También recordemos que Don Ramón, para muchos, es uno de los actores más queridos de la historia Y es que aseguran que Ramón Valdés, quien le daba vida a Don Ramón Era una gran persona, bastante humilde y de buen corazón Bueno, el nieto de Don Ramón se dice que le mandó un mensaje al nieto de Capulina Que es lo que dijo el nieto de Don Ramón Lo siguiente Tal vez si los Capupaquetes hubieran estado más accesibles La gente no se hubiera enojado tanto Mi abuelita no dejó ni deudas Decía mi abuelita Se gastó su lana Eso fue lo más bonito que pudo hacer Y el legado que nos dejó fue esa característica picarona Y nosotros lo podemos aprovechar de distintas maneras Pero por méritos propios Yo tengo mis propias chambas Y me gusta trabajar Y luego, supuestamente, habló del nieto de Capulina Dándole incluso un mensaje Se dice que Él comentó No sean gachos Sentí bien feo de la funa que le hicieron a Oliver No se ve una mala persona No sé si una persona se merezca una funa a ese nivel Pero me dieron miedo, amigos Oye, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Vamos ahí Entonces yo les diría Cuando uno no tiene nada bueno que decir de una persona Mejor, no hay que decir nada ya Ahora te pregunto ¿Tú qué piensas? Imagínate ser nieta o hija De una persona extremadamente famosa y talentosa Y es que puede ser que no te guste Capulina O no te guste Don Ramón Pero hay que ser claros Fueron muy populares en su época Y muy queridos Ese legado podría volverse una carga Algunos aseguran Que el problema de el nieto de Capulina Es que quiso hacer mucho negocio con su abuelo Y ahí fue que le llovió el hate Pero el nieto de Don Ramón Deja un mensaje y es bastante bonito El cual asegura Si no tienes nada bueno que decir de alguien Mejor no decir absolutamente nada Te voy a ser muy honesta A mí me gusta Capulina Y a mí me encanta Don Ramón Y entre más conozco la historia de ambos Siento que son buenas personas Obviamente cada uno cometió sus errores Y no fueron perfectos Y tanto la historia de la persona real Detrás de Capulina Y la persona real detrás de Don Ramón Nos reflejan de cómo es el ser humano Y que como figuras que son muy famosas Tienen una vida Además de la fama Dime tú qué piensas Eso es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye